bienvenidos a un blog más número ocho o nueve cabrona su like y gracias por el apoyo cabronas ayer no subí vídeo estaba subiendo vídeo todos los días pero ayer ay por qué no subí ni me acuerdo por qué subí pero hoy me estoy haciendo el pelo entonces pues me bañé ayer en la noche y ahorita estoy al haciéndome las greñas está lloviendo y la neta qué qué creen cabronas con la novedad que al flaco le aventaron huevos a su troca hace como unas semanas o un mes ya los habían aventado huevos a mi carro y al carro del flaco y la verdad que no sabemos quién está haciendo esto entonces pues yo no personal ni sabía hasta que el flaco me dijo entonces ahorita vamos a ir a ver qué encontramos porque estamos buscando unas cámaras ya me habían comentado mis seguidoras y qué feo que haga gente así cabronas porque el huevazo que dice que cuando te avientan huevos se chinga la pintura de tu carro la verdad y eso se me hace mala onda y también pues dice que cuando te avientan huevos es malo porque quiere decir envidia chismes al no sé carlos a mí me comentaron muchas seguidoras mías que nunca toquen un huevo cuando te lo avientan dice el flaco que huele su troca ahora le aventaron a él a mí pues no sé no creo pero la otra vez si me aventaron un huevo a mi carro rojo que no se le quita cabronas entonces yo ahorita me voy a fijar y pues dejen su like y pues sólo pedirle a dios que nos proteja porque hay gente muy mala cabronas desgraciadamente uno a veces se pone en esa posición donde hay gente que te va a querer así ayer este una conocida me regaló esto para que mi pelo se hidrate más porque está muy seco y más cuando te lo pintas güero entonces ayer en la noche me lo dejé por tres cuatro cinco minutos y luego me lo remojé y me puse a poquito acá también entonces pues vamos a ver si me ayuda pero si siento mi pelo no tan reseco con el shampoo que me puse porque como es güero pues el güero se reseca bien mucho porque me lo aclaré todavía dijeras pelo oscuro este color yo me lo pinté porque estaba bien negro entonces ha posido un vídeo mi canal verdad entonces por eso se mira como de otro color porque me creció tanto y a la noche me tomé mi colágeno de nutrition and more y pues estoy esperando al flaco cabronas porque la neta que quiero ver cómo cómo dejaron la troca eso no está bien que anden haciendo esas chingaderas si gente no sé qué afán tienen pero hay gente así cabrón y no nomás eso hay gente que raya carros o sea todavía si uno les hace algo pero no sé no sé qué mala onda que hay la gente aventando huevos yo no personal nunca me habían hecho esto con más como les digo la otra vez que el que el flaco le habían aventado huevo pero a su carro por eso me saqué de onda y luego ya después chequeé a mi carro y le aventaron a mi carro y yo dije a cabrón hasta a mí me tocó el huevazo no sé cabrón no sé if it's a random person no sé si es una persona nomás ahí aventando huevos a los carros pero no creo no sé no sé cabrón estoy así como quien chingados aventará huevos miren qué bonito el color quién aventará huevos a los carros de nosotros no sé alguien que no los quiere porque una persona que nos quiere no nos va a aventar huevos sé que andó mi carro cabrón a saber si me aventaron huevos porque ya ven que andan bravos yo no sé por qué andan haciendo sus mamadas si alguien me está viendo y me aventó huevos en mi carro el del flaco asociéguense no sean así que no queremos lavar los carros muy apenas lo lavamos el culo y luego todavía quieren tirar huevos aquí no recuerden que en esta vida todo se regresa yo no tengo problemas con nadie bendito sea dios yo me porto bien pero que desgraciadamente la gente siempre anda haciendo cosas malas dios siempre anda viendo entonces tú pórtense bien la gente que aventó huevos pórtense bien no miren de mamones que eso de aventar huevos no no está bien miren ahí todavía tengo la mancha y luego la tengo acá atrás no sé si puedan ver ahí ahí se ve yo nunca la ve mi carro ando en un salón de belleza porque me voy a poner bella miren carronas estas uñas miren qué chulada no soy mucho de uñas pero pues a ver si me animo a hacerme las mendigas uñas y luego estamos acá más uñas miren a ver si me animo a hacerme las uñas ya ven que el méxico perla le mando saludos a perla si me está viendo saludos perla pues no he ido para méxico ahorita pero a ver si perla me hace mis uñas entonces vamos a ver este pues si me animo a hacerme las uñas hoy otro día el cabronas ordené un teriyaki y voy a ir a recoger que no como teriyaki no por eso no me baño porque está lloviendo y me hubiera laseado el pelo cabronas porque iren de todo está lloviendo y cabronas aquí tengo mi orden me te dan unas dos bebidas gratis ahorita les enseño mi madre más este me vine ya llegué a la casa y estoy viendo y si cabrón admiro cáscaras de huevo y aquí se ven claramente el huevo y otra cáscaras acá no sé por qué afán tiraron los huevos no sé cabronas no sé cómo hay gente tan culera y tan tan mala que anda aventando huevos este ahí están las cáscaras no las voy a tocar porque dicen que no es bueno tocar esas cáscaras porque una vez que cabrona se ha cayó mi bebida no manche mi bebida se cayó se cayó todo al pedir en mi bebida estas no están baratas miren se cayó mi vaso es mucho pilla de coco y se cayó toda la verdad ay no cabronas así nomás pinche salada estoy nomás empecé a hablar de eso de los huevos y pum que se me cae mi bebida como ven tan cara que está tan buenas estas pero miren les digo cabronas ay no si no es una pinche cosa es otra la chingada pero bueno no nos vamos a enojar por eso en esta vida todo se regresa a mí no me gusta desearle el mal a la gente la gente solita se chinga cabronas la verdad entonces pues ese es chicken teriyaki con beef con arroz fried rice esto está bien bueno y el checho no está aquí y a jodelia le agarré chicken yakisoba este es de pollo lo puedes ordenar de camarón con fried rice ella tiene mucho que jodelia no y me agarré mi esta pero se me cayó this is good jodelia ven y este es como teriyaki de pollo y de beef y con arroz entonces voy a echar un taco como dicen por ahí pero así les digo cabronas pues eso es lo que está pasando no sabemos quién aventó a lo mejor el flaco de su canal de youtube va a hablar de eso la neta yo no sé quién es no sospecho unas dos tres personas yo más o menos pero no sé la verdad no sé lo que tenemos que ir a hacer es ir a buscar cámaras es lo que voy a hacer entonces pues desgraciadamente hay gente que pues no es la primera vez a mi a veces hay gente que menos te lo esperas a lo mejor es alguien que uno ni conoce pero se me hace raro porque no es la primera vez que pasa ya van otras veces que a mi carro le pegan el rojo el rogelio y el carro del flaco entonces yo me imagino que es alguien que no los quiere pero esta vez nomás le dieron al carro del flaco a la troca entonces no sé se me hace raro pero el mal existe cabrón desgraciadamente así como existe lo bueno también hay gente buena también hay gente mala hay gente que no te desea el bien hay gente que no te quiere hay gente no sé nos vamos a ver y prendí el árbol hoy voy a decorar voy a decorar mi mi chiminea chimene esperen esa parte cabrón pues que tengan bonito fin de semana que se la pasen a toda madre cuídense disfruten aquí está lloviendo ando bien tapada me alací el pelo como pueden ver me puse el tratamiento me acaban de dar otra cosa para mi pelo para porque dicen que está como amarillo pedazos no todo y si lo quiero más güero pues que me bañe con eso y entonces este pues al rato me voy a tener que poner ese ese shampoo entonces dejen su like y esperen otro vlog más es lo que está pasando no sé cabronas ahí comenten ustedes que piensan porque mucha gente la primera vez que me pasó dijo que era malo cuando te avientan huevos por lo que yo tengo entendido cabrona los huevos a veces la gente se hace limpias con los huevos por eso dicen que no es bueno tocar en mi casa me han pasado muchas cosas muy raras cabronas yo sé que mucha gente va a decir ya vas a empezar Viviana no hay mucha gente que no sabe lo que realmente está pasando detrás de esta cabrona hay mucha gente que me mira y me mira y piensa en que uno lo hace por vistas yo sé que hay gente que hace videos y hace las cosas por vistas tristemente pero yo pienso que a mí nunca me gusta usar las cosas que yo paso para vistas porque las cosas que yo estoy pasando están muy cabronas y yo nunca usaría lo que me pasa a mí a mi familia para tener vistas porque son cosas bien cabronas yo pienso que ninguna de las que hacen videos están pasando y han pasado algo tan culero entonces yo nunca voy a usar las cosas para las vistas se me hace pendejo hacer eso porque yo no quisiera usar lo que me pasa a mí en mi vida para vistas porque para mí no me importan las vistas o sea sí uno genera dinero pero no toda la gente que hace videos es igual que otra cabronas yo sé que hay mucha gente que que le gusta hacer polémica para tener vistas porque entre más vistas tengas más dinero tienes pero yo prefiero estar pobre o sea prefiero más tener para mi renta y para mi comida que estar hablando de cosas que me están pasando para generar vistas porque la neta que yo quisiera mil veces nunca estar pasando lo que estoy pasando ni se lo deseo a nadie pero la neta sí me han pasado muchas cosas bien feas como raras que nunca en mi vida he pasado por eso les digo como yo no platico muchas cosas porque luego la gente es muy criticona también por eso a veces tengo cuidado de lo que voy a decir porque la gente no le importa la gente solo quiere saber el chisme entonces también a veces uno se bueno yo me fijo a veces lo que voy a decir porque la gente empieza a burlarse o dice que estás loca pero eso de los huevos cabronas eso es verdad sí está pasando y otras cosas que han pasado en esta casa que se me hacen muy raras que pues que me han dicho eso no es normal que pase eso en tu casa pero como les digo mucha gente te va a creer y mucha gente va a decir ay nomás quiere vista no cabronas yo no me muevo así la verdad yo cuando platico de algo es porque estoy pasando algo y créanme que yo quisiera que las cosas que me han pasado o estoy pasando no estuvieran pasando ni por vistas yo prefiero estar tranquila estar con paz a lo que estoy pasando neta que a veces ni vale la pena tener tanta chingadera para subir en el facebook prefiero tener una vida más tranquila pero pues ni modo pues así creo que a todos nos pasa a veces estamos bien a veces nos pasa cosas malas pero pues desgraciadamente pues nos tocó que los están aventando huevos y no sé quién chingados es si me está viendo la persona que anda haciendo eso pues déjense de mamadas porque pues tarde que temprano vamos a saber quién es tarde que temprano entonces pues a veces la gente tú no le tienes que hacer nada a la gente la gente se chinga sola por lo que hace y a veces la gente dice ay es que me va mal es que me va mal me va mal pero a veces hay gente que hace el mal y le va mal todo lo que tú siembras vas a cosechar si tú si tú vas a sembrar cosas feas vas a cosechar cosas feas si vas a cosechar cosas positivas vas a cosechar cosas buenas frutos positivos entonces no más tengan cuidado cabronas porque la neta hay mucha gente mala mucha gente mala y cuídense mucho cabronas no le anden comiendo a la gente cualquier cosa y simplemente cuídense mucho cabronas porque como les digo así como existe el bien existe el mal tengan cuidado cabronas tenga mucho cuidado dejen su like y gracias por el apoyo